¡Hola! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Volvemos hoy a ocuparnos de grandes temas y los grandes temas de hoy tienen que ver con dos de los movimientos de vanguardia más importantes del siglo XX. El primero de ellos, uno de los primeros del siglo, surgido durante la Primera Guerra Mundial en territorio neutral, en Zürich, en Suiza, por artistas de distintas nacionalidades, fue el dadaísmo. El dadaísmo vino, por supuesto, a provocar una ruptura con la sociedad de su tiempo, a incorporar el sinsentido y también a cuestionar la idea que teníamos de arte en ese momento. Solo para darte un ejemplo, fue el dadaísmo el que metió por primera vez en un museo un mingitorio o una rueda de bicicleta y te la presentó como una obra de arte. Años después, en la segunda mitad del siglo XX, el pop art, pop viene de popular, viene a recoger algunos de lo que fueron las propuestas del dadaísmo, poniendo el foco ahora, el objetivo en la sociedad de masas. El arte pop y el dadaísmo tienen puntos de contacto, como veremos en el programa de hoy, con desfachatez, con ironía, cuestionaron a la sociedad de su tiempo, cada uno en su momento, y ofrecieron entonces obras de arte que tuvieron gran valor también, estético y artístico, pero político, porque venían justamente a meter, de algún modo, el dedo en la llaga. Hay especialistas que van a estar hablando con nosotros sobre estos dos grandes movimientos y, por supuesto, mis compañeros dirán lo suyo. ¿Cómo estás, Paloma Boxer? Muy bien, ¿vos, Juan? Bien, gracias. Vamos a tener un informe sobre Café Voltaire, esta cervecería de Zurich que funcionaba como lugar de reunión de los migrantes. Pensemos que Europa estaba devastada por la guerra, muchos artistas e intelectuales huían de sus países de origen, y Suiza, como era un territorio neutral, era un buen lugar, un buen destino. Bueno, es en este Café Voltaire donde se produce el nacimiento, aunque sea mítico, del dadaísmo, y le vamos a dedicar un informe. Te presentaremos el Café Voltaire. ¿Cómo estás vos, Florencia Balarino? Muy bien, Juan, y también vamos a hablar del vínculo entre arte pop y el cómic, porque van a ser muchas las obras de arte que se van a ver influenciadas por las historietas, y sobre todo por los superhéroes, ¿no? Como Superman, Batman, y a su vez también el cómic va a tomar muchas cosas del arte pop, como por ejemplo los colores, y así que en este programa vamos a hablar del vínculo entre arte pop y cómic. Ah, hablaremos también con Maxi Milano Tomás. ¿Cómo estás, Maxi? Sí, señor, hablamos de Duchampi y Tristán Zara para el dadaísmo. Pongámosle nombre al arte pop. Eduardo Paolozzi, el padre del arte pop británico, y Andrew Warhol, o más conocido como Andy Warhol, ¿no? Son los dos grandes, si querés, nombres del arte pop después de la década del 50. Tenemos un informe sobre cada uno de ellos. Empecemos a hablar ya de estas vanguardias. Recibamos a nuestra primera invitada para entrarle al dadaísmo. ¿Quién viene, Paloma? Hoy nos visita Susana Smulevici. Ella es licenciada en Historia del Arte, es coordinadora general del área educativa en Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, creó las carreras de Artes y Curaduría en las Universidades de Palermo y Museo Social Argentino, y es capacitadora docente. Muchas gracias Susana por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Encantada. Contanos, ¿qué es el dadaísmo o qué fue? A ver, es un... forma parte del universo de las vanguardias, pero la característica tal vez más interesante del dadaísmo es que es el primero en plantear que no se puede separar el arte y la vida. En realidad hay algún antecedente, con el futurismo estaba también, pero en el dadaísmo la idea de vida vinculada al arte es como uno de los primeros momentos donde se intensifica mucho. Entonces hay como una mirada, hay como una mirada vital sobre las artes y además tiene que ver con una mirada vital porque justamente Europa está en destrucción. Es la Primer Guerra Mundial que es un impacto muy fuerte, muy intenso y en donde se ponen en juego algunos conceptos muy novedosos para el arte como el azar, la idea de una subsistencia terrible, nefasta, en donde el humor será el único elemento que va a poder embellecer un poquitito más la vida o hacerla más vivible, por lo menos. Entonces azar, humor, el sinsentido y también, ¿por qué no? Digamos, el espíritu libertario de los anarcos también va a tener que ver bastante en este espíritu y en este mundo dada. ¿Y qué es dada? ¿Significa algo? ¿La palabra dada? Sí, sí, dada tiene que ver con infinitos significados, de hecho vamos a hablar en un momento sobre Tristán Sará, uno de los gestores claves que va a plantear justamente a partir de los manifiestos, escribe como siete manifiestos prácticamente sobre dadaísmo, escribe los significados y las connotaciones de la palabra dada, que no tienen, no significan nada. ¿Y quién fue Hugo Ball? Hugo Ball en realidad es un integrante de un grupo que se llamaba el Grupo Pantagruel que hacían arte en distintos cafés, cafés literarios, por eso la palabra café funciona acá muy bien. Cafés literarios, el original se llamaba Pantagruel y durante la guerra, él va a viajar por distintos lugares, va a recalar justamente en Zurich y va a alquilar una cervecería, una salchichería, y lo va a transformar en un café literario o en un cabaret literario, que estaba muy de moda en el periodo anterior a la guerra y durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a presentarte el mítico cabaret Voltaire, la sede del origen del dadaísmo. A lo largo de la Primera Guerra Mundial, un gran número de artistas e intelectuales se fueron de sus países de origen a Zurich, la capital de Suiza, ya que se trataba de una nación neutral durante el conflicto bélico. En esa época, el cabaret Voltaire era una cervecería de mala reputación, pero este local, que luego sería una pieza fundamental en la historia del dadaísmo, terminó convirtiéndose en centro de reunión para los migrantes. Allí generaban música, actuación, recitales de poesía, cine, exposiciones de pintura y escultura, baile y mucha algarabía. Y en ocasiones, todo simultáneamente, sobre el escenario convivían la exaltación y la creatividad pura. En una de esas veladas, el poeta rumano Tristan Zara, uno de los exponentes más notorios de este grupo de artistas rupturistas, propuso entonar al mismo tiempo canciones de cada uno de los países involucrados en la guerra como una respuesta artística para combatir a las armas y unir al mundo fragmentado. Con esta acción, se inició el dadaísmo. Sin embargo, se considera al autor alemán Hugo Ball el fundador del movimiento y también una de sus figuras principales. Fue él quien marcó el tono del grupo con su primera performance del poema Caravane, que significa caravana, compuesto absolutamente por sonidos fonémicos que evitaban tener sentido de una forma muy cuidada. Más tarde, en las mesas del cabaret Voltaire, Ball fundó la revista Dadá. Fue una publicación que mezclaba distintas tintas y caligrafías para darle fuerza vital a sus páginas. Otros de los asiduos concurrentes a esta guardia cultural libre e independiente eran Carl Jung, Francis Picavia, Marcel Yanko, Emmy Hennings y Hans Harp. Pero a fines de 1920, el dueño de la cervecería los expulsó a todos porque amenazaban con quemar el lugar en una de sus manifestaciones anárquicas. Se transformó entonces en un restaurante barato y años más tarde, quebró y cayó en el olvido. Así, durante mucho tiempo, la cuna del movimiento Dadá permaneció en el abandono hasta que en 2002 un grupo de creativos lo intervinieron, salvándolo de una compañía que quería construir en el sitio un edificio con departamentos de lujo. Los Ocupas, como se hicieron llamar, pintaron el escencio con obras influenciadas por esta corriente artística como un llamado a la memoria. La policía los expulsó, pero habían logrado despertar la conciencia del patrimonio cultural que habitaba las paredes del local, por lo que el ayuntamiento de Zurich tomó posesión del espacio y junto con una importante marca de relojería, lo restauraron. Finalmente, en 2004, se convirtió en museo-cafetería Dadá House, dedicado a albergar exposiciones y eventos. En la actualidad, posee una biblioteca con un acervo especializado en la corriente artística que revolucionó, junto con otras vanguardias del siglo XX, la historia del arte. Lo tenemos entonces, salvó su vida, el cabaret Voltaire todavía está en pie. Susana, ¿contra qué aspectos del arte, del momento, de la sociedad, de la época viene a enfrentarse, a confrontar el dadaísmo? Bueno, varias cuestiones. Sobre todo, la idea es oponerse a la burguesía que había llevado a esa destrucción, que era la Primera Guerra Mundial, esa burguesía que coleccionaba arte. Entonces, el arte va a plantearse como una forma de antiarte. O sea, puede no ser para siempre, no durar todo el tiempo. De hecho, Heuselbeck, en el cabaret Voltaire, va a crear las performances por primera vez. Esta experiencia, noche española, noche rusa, donde esa noche se vivía esa experiencia. Y algunos otros aspectos que tienen que ver con, digamos, la oposición a usar materiales que duraran eternamente, si usan materiales bastante contingentes. Y sobre todo, se impone o se desarrollan cuestiones que tienen que ver con el arte abstracto, un arte que recién tenía un desarrollo sumamente temprano. Entonces, ¿contra qué va? Contra el coleccionismo burgués. Sucede que, como sucede siempre, el coleccionismo burgués se adapta y se lo fagocita. Y termina coleccionando dadaísmo. Obviamente. Y hay grandes coleccionistas de dada. Por ejemplo, los Arendsberg en Estados Unidos. Mencionaste las performances que nacieron en ese momento. ¿Qué otros campos artísticos abarcó el dadaí? Bueno, el dadaísmo no solamente en Sur. Sucede que después de la guerra, este dadaísmo se va a expandir por Alemania, por Francia, y así sucesivamente, e incluso en América, en Estados Unidos. Y lo que se va a crear incluso es, en este momento, digamos, expresiones que tienen que ver con instalaciones que hasta ese momento, digamos, estaban bastante en ciernes, como es el caso del dadaí en Hanover con Kurt Schwitters. Y me estabas preguntando eso, ¿sí? Sí, los campos artísticos que abarcó. Los campos artísticos, la música, el arte, la poesía, o sea, toda la expresividad es como una vida, es la vida pensada en términos dada, en antiarte, en oposición, en rebeldía, y sobre todo con mucho humor. El humor es como la clave aquí. ¿Y qué materiales van a utilizar? Van a utilizar incluso materiales de desecho. Materiales que se usan y que nunca habían sido, digamos, en el cubismo, en la cuestión del comienzo, del collage, pero que nunca habían sido pensados para formar parte del arte. Materiales que con el tiempo, bueno, los restauradores rompen la cabeza para ver cómo seguir preservando estas obras que se estaban produciendo en ese momento. Mencionabas el collage, pero también el fotomontaje ocupó un lugar central, ¿no? El fotomontaje, claro, después de la guerra, sobre todo en el norte de Alemania, particularmente en Berlín, es donde va a tener mayor presencia Hannah Höch, John Herefield, perdón, John Herefield, sí, está bien lo que estoy diciendo, o Hans Herzfeld, como se llamaba inicialmente este hombre, que se cambia el nombre por un nombre inglés, dado el creciente gusto por el nacionalismo alemán, ¿no? Se está formando, como diría Bergman, el huevo de la serpiente en todo esto. Entonces, la idea sería que hay experimentación, dado que el arte y la vida, perdón, que insista con este concepto, es tan vital y tan importante, hay una experimentación en mundos en donde el collage se lleva a expresiones inusitadas y el fotomontaje es una expresión artística posible también. ¿También se trata de sacar de contexto y poner en un contexto nuevo? Sí, absolutamente. La idea sería romper con el modelo heredado y preestablecido desde todo punto de vista. Entonces, todo aquello que no se pensaba que podía ser arte puede llegar a formar parte del arte si un artista lo elige como tal. ¿Es la figura del artista la que termina decidiendo? La figura del artista termina decidiendo, pero también hay un mercado que induce a pensar que ese es un artista. O sea, si este personaje vive del arte, por tanto es un artista, por tanto todos sus accionares van a tener que ver con el arte. Nos hablaba Susana de la expansión del dadaísmo desde Suiza al resto de Europa. ¿En Alemania adquiere un matiz más político? Sí, absolutamente, porque hay que pensar que el fin de la Primera Guerra Mundial en Alemania cambió absolutamente el mapa político de Alemania. E incluso, no solamente la revolución de neto corte, digamos, obrero, va a tirar abajo el universo imperial que reinaba en Alemania en ese momento, sino que además va a haber movimientos muy fuertes como el grupo de noviembre, los espartaquistas, perdón, y se van a producir en distintos lugares de Alemania focos artísticos en donde la connotación política va a ser la clave. En Badlín especialmente, en Colonia también, sobre todo cuando Hans Arp se vaya desde el cabaret Voltaire a su colonia natal y donde Max Ernst sería otro de los integrantes de este proyecto, que bueno, un artista absolutamente clave para la primera y segunda mitad del siglo XX. Lo mencionaste hace un ratito, ¿cuál fue la importancia que tuvo para Dada el romano Tristán Zara? Bueno, es clave, es clave, es como un gran conductor, Tristán Zara es de origen rumano, ese no era su nombre, él se llamaba Samuel, un nombre rumano, un apellido rumano. No, 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 tenía un apellido judío, tenía un apellido judío que se llama algo así como Rosenstark y que verdaderamente él cambia su nombre, inspirado por un lado en Wagner, inspirado por otro lado en la sonoridad de lo que significa Tristán Zara en rumano, que significa la tristeza de la tierra. Él va hacia parte de Rumania, se va a Suiza, allí se encuentra con sus amigos, entre los cuales están Hans Arp y Marcel Yanko, entran en el cabaret Voltaire, pero fundamentalmente él entra con la falsa noticia que él es un discípulo de Bakunin y el dueño del cabaret Voltaire, claro, Hugo Val, que alucinaba con Bakunin, bueno, lo toma o lo ingresa, lo invita a ingresar ante esta mentira que es otro gesto de Dada. Se cambian el nombre, se inventan biografías. Se cambian el nombre, se cuentan biografías, cambian situaciones, pero además Tristán Zara es como un personaje notable porque es el ser creativo por antonomasia, todo el tiempo está produciendo, creando, gestionando, tal es así que durante la primera guerra va a estar en Zurich, pero después se va a mudar a París y en París va a ser motivo de admiración también de un grupo que luego se va a llamar el surrealismo. Luciana del Guiso es doctora en Letras por la UBA, se especializa en vanguardia artística y en poesía argentina del siglo XX y nos habla de la literatura dadaísta y la vanguardia poética argentina. La literatura dadaísta en Argentina llega de manera mediada a través de otras vanguardias, es decir, vanguardias que tuvieron como influencia el dadaísmo y son esas vanguardias las que influyen a los poetas argentinos. En primer lugar, podemos pensar en el cubismo y Apoliner, el poeta que le llama Apoliner, que influencian sobre todo las vanguardias de los años 20, a poetas como Girondo, González Tuñón, más de lejos, digamos, Nicolás Olivari. Otra vanguardia que también está influenciada por el dadaísmo es el creacionismo de Vicente Huidobro, que influencia mucho a los poetas argentinos de mediados de siglo. Huidobro consideraba que la poesía debía incidir como un objeto autónomo en la realidad, no a través de la representación, no a través del sentido. Y es el creacionismo de Huidobro que influencia a los poetas de la vanguardia invencionista en Argentina. Y otra línea que también influencia a esos poetas y que también es una vanguardia europea que deriva del dadaísmo es el arte concreto. La parte conceptual, el concepto del arte concreto es el que influencia también a los poetas invencionistas. La literatura dadaísta, en consonancia con el programa dadaísta de destrucción, es un programa nihilista, lo que hace de alguna manera es desarmar el lenguaje. ¿Por qué digo que desarma el lenguaje? Porque trabaja únicamente con el plano fónico, con el plano material del lenguaje y descarta toda la semiosis. O sea, hay una violencia sobre la semiosis del lenguaje y del poema y entonces la característica es que es una poesía netamente fonética. Ha habido diferentes expresiones en el dadaísmo de la poesía, como los poemas simultáneos, eran diferentes poemas que se recitaban al mismo tiempo, entonces se trabajaba sobre el sonido. O directamente la poesía fonética que no tenía ningún tipo de sentido. Lo interesante de pensar estas rupturas de la vanguardia es preguntarnos por qué surge en el arte esta necesidad de darle espalda a los sentidos, de que el arte no refleje ni la realidad ni ningún sentido. Y de alguna manera esto tiene que ver con que las vanguardias irrumpen en el siglo XX, durante todo el siglo XX, por oleadas. En los años 20, en los años 40, en los años 50 en algunos lugares también, en los años 60. Y en general esto coincide con momentos históricos donde hay una gran expectativa de cambio social. No que se está dando el cambio directamente, sino que la sociedad espera que su tiempo sea diferente al que pasó en el momento anterior. Cuanto mayor es la expectativa social, mayor es la ruptura que se da a las vanguardias. Ejemplo, vanguardia rusa con revolución rusa. Preguntarnos por qué estos poetas tuvieron la necesidad de romper con esos sentidos, que fue un modo de romper con esos sentidos que estaban anquilosados de alguna manera en la sociedad. ¿Qué otros nombres, Susana, fueron claves para el dadaísmo, además de los que ya mencionaste? Sí, además de los que ya mencioné, a mí me parece que Hans Arp sería como un personaje, aunque lo mencioné, muy muy importante por todas sus creaciones y por toda la influencia que va a tener más adelante. Man Ray, un artista de origen norteamericano, de Filadelfia fundamentalmente. Alfred Stiglitz, otro germano norteamericano que va a trabajar en toda la cuestión fotográfica y sobre todo la gestión y la difusión del dada a través de su galería 291 y de su publicación Camera Work y de todo el impulso que le da a la fotografía. Y por supuesto, el gran Marcel Duchamp, que es como el alma que va a determinar el camino para los cambios en las artes en la segunda mitad del siglo XX. ¿Y a qué se llamaba Ready Made? Ready Made es justamente una creación de Marcel Duchamp. Es una creación que él produce y que tiene que ver con tomar de la realidad objetos preexistentes con una existencia totalmente distinta que por el hecho de ser elegidos por el artista son llevados a otro universo totalmente distinto que no es el de la utilidad cotidiana. Entonces, un secabotellas puede transformarse en una obra de arte, una rueda de bicicleta insertada en un banco puede ser una obra de arte o también un cheque hecho manualmente en Trompe Leil por el artista puede transformarse en una obra artística. Vamos a presentarte a Marcel Duchamp, este personaje clave del alaísmo y como decía Susana, de el arte que vendría después durante el siglo XX. Marcel Duchamp fue uno de los mayores animadores del movimiento dadaísta y creador de los tan celebrados como provocativos Ready Mails. Nació el 28 de julio de 1887 en Blaville, un pequeño pueblo francés donde su padre, Eugène Duchamp, ejercía como notario y alcalde. Su abuelo materno, Emile Frédéric, era pintor, dibujante y grabador y fue el principal inspirador del interés por el arte en la familia. Al igual que sus dos hermanos mayores, con los que tenía una excelente relación, Marcel asistió a clases de dibujo. En el verano de 1902 realizó sus primeros óleos de influencia impresionista y también varios dibujos con diferentes técnicas de su hermana Susanne. A los 17 años viajó a París, ciudad que a principios de 1900 era el centro de la modernidad europea, donde muchos jóvenes con aspiraciones artísticas llegaban buscando oportunidades de aprender sobre los movimientos y estilos que comenzaban a masificarse. Se instaló en el barrio de Montmartre gracias a una asignación mensual que le daba a su padre como adelanto de la herencia y se matriculó en una escuela privada que abandonó poco después. Entre 1908 y 1910 publicó varios dibujos en la prensa humorística, una actividad que gozaba de bastante prestigio en la época y envió algunos cuadros a salones y exposiciones colectivas. Uno de sus primeros descubrimientos fue la pintura de Paul Cezanne, por entonces apenas reconocido. Bajo su influencia pintó retrato del padre del artista. En 1910 realizó la partida de ajedrez, donde se veía a sus dos hermanos en pleno juego y al exhibir este cuadro junto a otros cuatro en el Salón Duton, pasó a ser societer, lo que suponía el derecho a exponer sin ser examinado previamente por un jurado. Al tiempo, su carrera produjo un giro decisivo y comenzó a realizar sus primeros ready-mails, que él mismo definió como el proceso a través del cual se intervenían artísticamente objetos producidos de forma industrial, sacándolos así de su contexto original. De esta manera, los elevaba a la categoría de obras de arte. El más célebre de todos fue el mingitorio titulado Fuente. En 1917 se reencontró en Nueva York con su amigo Francis Picabia, al que secundó en su tarea de dar a conocer el movimiento de Adá en Estados Unidos. Hay un dato en la biografía de Duchamp que llama la atención. El 14 de agosto de 1918 embarcó con destino a Buenos Aires. El fantasma de la guerra que lo había empujado de París a Nueva York volvía a acecharlo y eligió esta vez una ciudad más remota. Entre 1918 y 1919, el vanguardista francés vivió en una casa de la calle Alsina 1743. Aquí fue vecino del músico uruguayo Francisco Canaro y prácticamente no hizo otra cosa que jugar al ajedrez, pasión que lo desvelaba acaso más que el arte, al punto que llegaría a integrar uno de los equipos nacionales de Francia en la Copa de las Naciones de este juego. Años más tarde, nuevamente lejos de la Argentina, estableció fuertes lazos con el movimiento surrealista, especialmente con André Breton. Poco a poco, Duchamp fue recluyéndose con la única compañía de su esposa, Tini Sattler, con quien había contraído matrimonio en 1954. Su espíritu experimentador, transgresor e inquieto fue una de las constantes a lo largo de su trayectoria. El 2 de octubre de 1968, después de cenar con amigos, murió repentinamente a causa de una embolia. Fue uno de los mayores representantes del dadaísmo, siendo su obra una fuerte influencia en la evolución del movimiento pop en el siglo XX. Susana, ¿y cuál era la reacción de la crítica frente a este tipo de obras tan disruptivas? Yo creo que eran obras que no llegaban a la crítica formal e institucionalizada. ¿No lo tomaban en serio? No lo tomaban muy en serio, pero fundamentalmente no llegan en términos que no es considerado como arte. O sea, para que fueran pensados como arte va a tener que transcurrir un tiempo, y es la famosa perspectiva que la historia demanda para la observación de los objetos contemporáneos. O sea, que hubo más indiferencia, digamos, que repudio. Yo entiendo que hay un reconocimiento de algunos muy pocos, algunos galeristas, algunas personas que se daban cuenta que algo distinto estaba sucediendo y los empiezan a seguir, los empiezan a ayudar. Pero el modo de subsistencia de Marcel Duchamp era que su papá, que tenía una considerable fortuna, había dividido en sus tres hijos la fortuna en vida, y ellos tenían la posibilidad. Y después, bueno, se va a casar con la viuda del hijo de Matisse, que ya tenía una galería de arte, Pierre Matisse, y entonces esto le va a permitir subsistir. ¿Y cómo llega, y por qué, y cuándo, el final del dadaísmo? Y el final del dadaísmo tiene que ver, a ver, dicen que la idea como del final del dadaísmo es algo así como una idea que se muere y que se vuelve a renacer. Yo pensaría que en los años 60 se va a retomar esta idea del dadaísmo, terminada la Segunda Guerra Mundial, y repensando la idea de un sinsentido de la vida. Yo creo que el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, va a volver a ver y aportaría algo más todavía. En los años 80, 90, hay un reverdecer del espíritu, sobre todo de la valorización de Marcel Duchamp, y que tiene que ver fundamentalmente con la fuerza con la que se impone el arte conceptual. Vamos a hablar de lo que pasó en el arte en la Segunda Mitad del Siglo XX, después de la pausa en particular, vamos a hablar del arte pop, que, bueno, algo, mucho, en realidad, tiene que ver con la herencia del dadaísmo. Mándanos tu porqué a porqué.arroba.mandarinatv.com. Nos encontrás en redes sociales, en Facebook, como todo tiene un porqué, en Instagram y Twitter, arroba.porqué-tv. Muchas gracias, Agustino, por vestirme para este programa. Arte pop nos ocupa en el próximo bloque. El dadaísmo fue en este. Ya venimos. Segundo bloque de Todo Tiene Un Porqué, y como verás a nuestro alrededor, este segmento del programa estará dedicado al arte pop, y para eso convocamos a un nuevo invitado a la conversación. ¿Quién viene, Flor? Hoy nos visita Santiago Raufkin. Él es licenciado en Artes. Se desempeña como investigador de Historia del Arte. Es artista plástico. Y dicta clases en la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes y en el ICER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿A qué llamamos arte pop, Santiago? El arte pop es, me parece a mí, la manifestación más importante que se da en el arte en el mundo occidental de la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza ante todo por hacer un uso fabuloso de objetos, elementos e ideas que nos son muy, pero muy familiares. Va a anclarse también en la trayectoria y en todo el proceso artístico que se dio desde el ladeísmo en adelante, las vanguardias en adelante. Pero atención, el pop no es en sí una vanguardia como la fueron las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX, sino que fue, por así decirlo, una transvanguardia, de una post-vanguardia, porque el entorno del pop es muy distinto al de las vanguardias. Ya no estamos en una Europa absolutamente conflictiva. Y pensemos que el foco principal del pop va a ser en el territorio americano, va a ser en Estados Unidos. ¿Y qué toma del dadaísmo? ¿Cuáles son las vinculaciones a propósito de todo el tema de conversación del rato que tuvimos con Susana? Ante todo, del dadaísmo lo que va a tomar es ese espíritu irreverente, ese espíritu provocativo, el hecho de trabajar, como decía Susana recién, con objetos extraartísticos. Pero también es cierto que el pop deja entrar en sus filas artistas que van a pintar. Recordemos que también el informalismo, el expresionismo abstracto norteamericano, que fueron estos movimientos pictóricos de una densidad, de una preocupación y que daban cuenta de una Europa desfastada por la guerra, va a ser superado por el pop. El pop va a venir a decir, bueno, basta, cortémosla con tanta cuestión oscura, volvamos a poner un poco un signo positivo en esta sociedad que nos compromete, que nos vincula, en la que estamos inmersos. Yo creo que hubo un cambio de signo ahí muy interesante con el pop frente a esa realidad tan tremenda, por la cual habían sido atravesados los europeos y los americanos también. ¿Y cuál es el contexto del arte pop? ¿Cuándo y dónde surge? Hay una gran discusión en tanto a Inglaterra o Estados Unidos. Concretamente nace, como las primeras manifestaciones, en Londres. Un grupo de artistas muy jóvenes, vinculados más al diseño gráfico, empiezan a jugar con el collage y empiezan a aparecer ciertos elementos vinculados con las historietas, con la publicidad, pero en un campo más bien de trabajo hecho sobre escritorios, sobre tableros. Concretamente ahí empieza a fines de los 40, en los 50 y ya en los 60 explota en Estados Unidos. Entonces, es una discusión donde aparece. Ahora, el entorno, si bien no es el belicoso que habíamos visto en la primera mitad del siglo XX, es cierto que es una década cargada de revoluciones, cambios políticos, revoluciones estudiantiles, en fin, una cantidad de hechos que, bueno, pensemos en lo que va a ser la Guerra Fría, en los años de la distensión. Es un marco no tan parecido al de la primera mitad del siglo XX. Vamos a presentarte a quien es considerado el primer artista pop. Es Paolo Otzi y esta es su historia. Con su collage, Yo era el juguete de un hombre rico, el escocés Eduardo Paolo Otzi realizó la primera muestra real de arte pop. En la obra expuesta al público en 1952 en Londres, ya aparecían elementos de una sociedad influenciada por la cultura de masas. Las imágenes utilizadas provenían de revistas. Una chica joven y sexy, un avión de guerra, una botella de gaseosa y una pistola que dispara la palabra pop. Con ironía e irreverencia, mostraba que el arte de la segunda mitad del siglo XX estaba marcado por el consumo, la publicidad y el mal gusto. A pesar de que los británicos fueron los primeros en reivindicar lo popular como escuela artística, los estadounidenses, que llegaron después, le sacaron más rédito comercial al invento. Hijo de emigrantes italianos, Paolo Otzi nació en 1924, en Leif, una población escocesa cercana a Edimburgo, ciudad que conserva el grueso de su obra. Estudió en el Colegio de Arte de Edimburgo. Su primera exposición individual en la Major Gallery de Londres, en 1947, coincidió con su traslado a París, en donde vivió hasta 1949. Allí conoció a algunos de los grandes nombres del surrealismo y el dadaísmo, movimientos que están en la base de su obra, como Hans Arp, Tristan Zara, Brancuzzi o Giacometti. En esta etapa ya mostraba su interés por lo masivo, y en sus colajes iniciales de la serie Blank, que armó mucho revuelo en su momento, aparecían desde anuncios de aspiradoras a personajes de cómic o estrellas de cine. En 1974 obtuvo una beca de residencia en Berlín Occidental, donde inició una serie de obras basadas en los patrones modulares y rítmicos de la música. Con una producción variada, a lo largo de su carrera, manifestó su rechazo constante a la convención estética dominante. Con el tiempo, fue dejando de lado la pintura y el collage, para concentrarse en la escultura. Entre sus últimas obras, figuran un gran mosaico cerámico para la estación de metro Tottenham Court Road, en pleno centro de Londres, ciudad en la que también puede verse su escultura pública Piscator, en la plaza Houston Square. Paolozzi mostró su obra en los principales museos del mundo. En 1960 recibió el premio al Mejor Escultor de la Bienal de Venecia, y en 1967 el galardón de la Exposición Internacional Carnegie de Pintura y Escultura Contemporáneas de Pittsburgh, Estados Unidos, entre otros. En 1986, la reina de Inglaterra le otorgó el título de Sir. Fue definido como uno de los artistas más prolíficos, innovadores y sorprendentes de Gran Bretaña. Nunca permitió que le dijeran lo que tenía que hacer. Rompió todas las convenciones del arte y se reinventó a sí mismo y a su obra con un voraz interés por las formas experimentales. Veíamos en el informe, Santiago, mucho collage, pintura, escultura, pero ¿qué manifestaciones de arte abarcó el pop? ¿Fue solo esto o hubo más? No, realmente fue muy, pero muy amplio. El pop abarca desde lo que va a ser la gráfica hasta lo que va a ser el uso de los materiales tradicionales, pero sobre todo va a ser un gran uso de lo que es el espacio. Creo que en el ámbito espacial y en el ámbito también gran escala, el pop va a cobrar una dimensión realmente novedosa. Además hay que pensar que el pop va a influir sobre todo en la música. Pensemos en la música pop que también se suma a esta nueva década como un lugar de consumo y un lugar de satisfacción que tiene que ver con un nuevo grupo que aparece, que son los adolescentes. Es curioso pensar que a principios del siglo XX la palabra adolescencia o el rol del adolescente o la figura del adolescente no existía, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, este grupo, este grupo etario, este grupo con características tan fundamentales va a ser uno de los primeros consumidores de este nuevo arte pop también. Tenés atrás tuyo las latas de sopa Campbell's de Andy Warhol. No queda muy claro, ¿el arte pop celebra o cuestiona la cultura del consumo? Tenemos las dos variantes, porque por un lado tenemos las sopas Campbell, el Star System reflejado con las grandes estrellas en las serigrafías de Andy Warhol, pero también tenemos temas muy difíciles. Andy Warhol también va a trabajar con la silla eléctrica, va a trabajar también con los asesinos más buscados en Estados Unidos, va a trabajar también con los líderes políticos que cuestionaban el mundo capitalista. Entonces, por un lado tenemos esta ironía, podríamos decir, que es un recurso típico, primero lo fue en el ladaísmo y ahora en el pop, vuelve a aparecer, de una lectura que puede ser celebratoria o puede ser también, por otro lado, crítica. Yo creo que lo que pasa ahí concretamente es que hay una identificación muy clara con el que va a haber arte pop. Un transeúnte, un citadino, alguien que vive en la ciudad, se siente identificado con aquello que está expuesto en estos nuevos lugares de exhibición. Ahí es donde aparece ese elemento. La lectura después puede ser, bueno, puede ir para un lado o puede ir también para el otro. Creo que es el momento oportuno para que te presentemos al señor Andy Warhol. ¿Quién fue Andy Warhol? Provocador, descarado y polémico, Andy Warhol es considerado el rey del pop art. Hijo de una familia de inmigrantes eslovacos, este artista y cineasta nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Pensilvania. Allí estudió arte comercial en la actual Carnegie Mellon University. Su carrera comenzó en 1949, cuando se trasladó a Nueva York para trabajar como publicista, donde ganó reconocimiento con sus ilustraciones para Harper's Bazaar y otras revistas importantes. Fue entonces cuando lo descubrió una de las más importantes marcas de joyas y lo contrató en 1956 para hacer una tarjeta de Navidad que luego continuaron imprimiendo durante 6 años. A comienzos de la década de 1960, comenzó a realizar cuadros con las famosas latas de sopa Campbell, botellas de gaseosa, réplicas de cajas de jabones, billetes de dólar o nuevos productos de moda. También utilizaba los periódicos, los carteles y la televisión, todos símbolos de la cultura estadounidense. Mediante impresiones fotográficas de serigrafía, hacía producciones en masa de estas imágenes intencionalmente banales de bienes de consumo masivo, y más tarde comenzó a imprimir infinitas variaciones de retratos de celebridades en colores llamativos. Esta técnica era ideal para Warhol, ya que la imagen repetida reflejaba tanto el supuesto vacío de la cultura estadounidense como la no participación emocional del artista. Este trabajo lo colocó en la vanguardia del movimiento emergente del arte pop en Estados Unidos. En esa época fundó su estudio, The Factory, por donde pasaron artistas, escritores, modelos, músicos y muchísimas celebridades del momento. El taller, decorado con papel de aluminio, inicialmente estaba en la calle 47, y después se mudó a Broadway. Un evento crucial en su trayectoria fue la exhibición The American Supermarket, celebrada en 1964 en una galería del Upper East Side de Manhattan. Como su nombre lo indica, la muestra estaba organizada como un típico supermercado estadounidense, aunque los productos exhibidos eran obra de diversos artistas. La contribución de Andy Warhol fue, como no podía ser de otra manera, una pintura de una lata de sopa Campbell, valuada en 1.500 dólares. Esta exposición fue uno de los primeros actos en los que se confrontó al público con el pop art, y la cuestión planteada por las vanguardias clásicas acerca de qué podía ser arte. A medida que avanzaba la década de 1960, comenzó a dedicarse al cine. Películas como It y Blue Movie, entre otras, son conocidas por su erotismo y su duración desmesurada. Comparados con los intensos años 60, la década de 1970 fue más tranquila para Warhol. Pasaba la mayor parte de su tiempo rondando a celebridades para proponerles un retrato. La lista incluía a Mick Jagger, Liza Minelli, John Lennon, Diana Ross, Brigitte Bardot y Michael Jackson, entre muchos otros. Warhol murió en Nueva York el 22 de febrero de 1987. En su testamento, el artista dictaminó que todo su patrimonio se utilizara para el avance de las artes visuales. La fundación que lleva su nombre se estableció en 1987. ¿Sobre qué artista Santiago tuvo influencia la obra de Warhol? La obra de Warhol va a tener una influencia doble. Por un lado, desde lo que es lo conceptual. Hablar de la sociedad de masas, hablar de la sociedad de consumo, hablar del star system, de los íconos. O sea, por el lado de ese lado tenemos una cantidad de variedad de gente que lo va a seguir en sentido conceptual. Ahora, desde la forma, desde lo que tiene que ver con serigrafías, reproducciones, objetos, kitsch, esto que llamamos medio de mal gusto pero que pueden estar exhibidos. Tenemos a Jeff Koons, por ejemplo. Jeff Koons es un artista que realmente le rinde tributo con esas esculturas plateadas, de personajes desconocidos de la historieta. Otro artista mucho más actual es Damien Hirst, el gran inglés, que haciendo estas provocadoras grandes esculturas y que pertenecen a la nueva ola de los artistas jóvenes ingleses, retoma la propuesta absurda e irónica de Andy Warhol. Y claro, la influencia a nivel internacional, en territorio argentino, la influencia de Warhol va a ser tremenda. Hablando concretamente hoy, si nosotros miramos la propuesta de Mondongo en clave pop, ahí encontramos también unos vínculos realmente asombrosos. El hecho de que el grupo Mondongo haga retratos a personajes famosos, pero cambiando la materialidad, es algo que se puede enlazar perfectamente con la propuesta que hizo Andy Warhol cuando hacía con serigrafía retratos de personajes famosos. Y ahora, ¿cómo era tomado por la crítica estas obras en aquella época? ¿Se consideraba arte? Sí. Hay que reconocer que ya para la segunda mitad del siglo XX el mercado cambió, y sobre todo en Estados Unidos, que estaba totalmente ávido de generar colecciones nuevas. Pensemos que los dos grandes coleccionistas que tuvo Warhol, por ejemplo, Castelli y después Volk, fueron empresarios que ponían galerías para que estos artistas pudiesen hacer, como vimos en el informe, este tipo de propuestas. Al tener justamente un mercado favorable, hay un circuito, una circulación de las obras de arte que ya entran en las colecciones de los más alinerados. Por otro lado, tiene que ver con la sociedad de consumo que celebra un poco también estos juegos. E insisto con lo que decía antes, que hay una identificación con el personaje que va a estas muestras. Fíjense que, por ejemplo, en el informe se veía muy bien quiénes iban a estas muestras. Entonces eran realmente muy exitosas, eran cargadas de gente. Así como el dadaísmo tenía repulsión por la cultura de masas, parece que la arte pop la buscaba, que quería ser fagocitada, ¿no? Exactamente. Y yo diría, es más, que esto del cambio de escala es fundamental. Imaginemos lo que ocurría en el cabaret Voltaire, un clima mucho más, tal vez, íntimo. Y pensemos lo que está pasando en Estados Unidos, ya con los medios masivos de comunicación presentes, jugar en el arte con los medios masivos de comunicación y con la televisión, con la radio, para hacer también fenómenos disruptivos en cuanto a lo artístico. ¿Qué otros referentes, Santiago, podríamos mencionar del arte pop? Montones, ¿no? Montones. Pequeña selección. Sí, a ver, Lindstein, Oldenburg, Hamilton. Sí, sí, amamos a Hamilton. Con Susana lo queremos mucho, a Richard Hamilton. Y también toda una producción de artistas pop europeos, pero no ingleses, como Nicky Desenfold, por ejemplo, que leídos en clave pop se vuelven realmente muy, pero muy interesantes. Hablabas de Lindstein, bueno, uno de los personajes clave en el trabajo con el cómic, ¿no? O digo bien, ¿no? Sí, perfecto. Es más, hay toda una relación, pero muy estrecha, entre los recursos que se van a dar, de esas viñetas que aparecían en la parte posterior de los periódicos, que empiezan a ser consumidas con mucho interés, por parte de estos artistas que ven en esos códigos, en esos colores, en esos personajes, algo que se puede llevar a la tela grande. Esa operación, ¿no?, que ya hemos visto en las vanguardias, que tiene que ver con llevar algo del mundo de lo cotidiano al mundo de lo artístico, es una operación que el Lindstein la hizo, pero realmente con mucha, mucha inteligencia. José María Gutiérrez es escritor, es investigador, investigador del cómic argentino, es miembro del Centro de la Historieta y el Humor Gráfico, y nos habla justamente del arte pop y el cómic. El arte pop norteamericano tomó a la historieta, tomó los efectos y varios de los recursos del lenguaje de la historieta como íconos del consumo de cultura popular y masiva. El globo, las imágenes de los superhéroes, las técnicas de impresión por offset, de los puntitos, esa impresión por puntitos, lo tomó y lo llevó al museo, que era mostrar que lo masivo y lo industrial también podía ser considerado un arte. El Rod Lichtenstein lo que hizo fue tomar algunas viñetas de historietas de las más estandarizadas, quizás de las menos creativas, las amplió a un tamaño enorme y al ampliarlas se convertía en una especie de mural con un impacto de tipo visual interesante. Lo que hizo el pop art fue estereotipar estereotipar algo que ya de por sí estereotipaba. El cómic estereotipa y el pop art lo que hizo fue estereotipar al cómic. Y lo hizo partiendo de conceptos prejuiciosos que había respecto a la idea de alta y baja cultura, arte mayor y arte menor, tomando al cómic como un arte menor. Es muy interesante porque tenés muchos recursos y mucha producción, por ejemplo en Argentina, que es paralela al pop art, y que es propia, y que tiene sabor propio, que está hecha con recursos propios y siguiendo tradiciones propias. En el año 66, que es cuando Mazota comienza a trabajar desde lo académico a la historieta, eso va a culminar con una gran muestra, la bienal, digamos, del Ditela, Oswald, dibujante de historieta argentino, empieza a publicar Sonoman en la revista Antiojito, Psicodelia, y es un superhéroe, y creo que es el primer superhéroe así importante, de una genuina factura local, novedoso, todo sucede ese mismo año 66. La duda de plata de la historieta norteamericana es el momento, digamos, de auge de los superhéroes, nace, digamos, con los primeros superhéroes a fines de la década del 30, que es el momento de crossover, de cruce, digamos, de los personajes, por ejemplo, los superhéroes empiezan a juntarse en la Liga de la Justicia, y empieza a hacer una hibridación, digamos, de distintos tipos de producciones dentro del cómic, que se cruzan, y tiene algunos exponentes muy interesantes, muy pop y muy psicodélicos también, Plastic Man, Wonder Woman, La Mujer Maravilla, tomaron ahí uno de los grandes recursos que son parte de la fascinación del cómic, de la historieta, que es justamente el globo de historieta, es la gran invención del cómic norteamericano, y producen este trastocamiento de sentidos, en el cual vos mirás y lees sonidos, voces, y es parte de los secretos, digamos, que tiene el poder de la historieta, está muy, muy fundado en ese recurso. Los superhéroes ofrecían al pop, así como recurrió, los artistas pop, Liechtenstein recurre, digamos, a las historietas industrializadas, que se llaman del corazón, la chica llorando, porque el novio la dejó, y amplifica eso, el superhéroe Superman, es tomado desde la parodia. En ese momento, ya se estaba produciendo una inflexión, dentro del desarrollo y la evolución, del superhéroe norteamericano, no estaban a tomar otra hondura, va a haber un efecto, donde los superhéroes van a empezar a sufrir, van a empezar a tener problemas psicológicos, les va a costar discernir entre el bien y el mal, se va a empezar a complejizar, digamos, el personaje, pero recién comienza ese proceso. El pop art lo toma desde el estereotipo, y lo toma para representar, lo más vulgar, digamos, la ridícula del superhéroe, creo que lo ridiculiza el superhéroe. Te pido unas palabras, Santiago, sobre algunos nombres del pop que todavía no aparecieron en escena, ¿no? Tenemos a Jaffer Jones, Rauschenberg, Jim Dine, que está aquí atrás. Perfecto. Bueno, a Jaffer Jones lo recordamos por sus famosas banderas, ¿eh? banderas que van a hacer también como funcionar como las dianas, las dianas de las cazadoras, y también ahí tenemos todo un fenómeno conceptual. Una bandera no es más que una tela pintada, en definitiva, y este es el juego operacional que él va a hacer con esta idea de el pop y la nación. Las banderas de Jaffer Jones van a estar gastadas, van a estar llenas de sutilezas en cuanto, por ejemplo, a los colores, no hay a los personajes que están pegados en ellas. Rauschenberg es el gran creador de las Combined Painting. Pensemos que la Combined Painting es un fenómeno que inventa él para mezclar cosas que vienen también de distintos mundos, un poco como había hecho Duchamp y el Readymade. De hecho, con Rauschenberg se planteó la pregunta, ¿cómo llamamos a esto? ¿Pop o Neo-Dada? Porque realmente la relación con el Dada es, pero muy, muy concreta. Al final, la palabra pop, ¿no? Marcaba una distancia con la época. Y a Jim Dine le debemos, ¿sí? Por así decirlo, la primera materialización de lo que es una instalación. Pero guarda, es una instalación a gran escala. Espacios en las calles, callejones cargados, por ejemplo, de ruedas de auto usadas, ¿no? Imagínense lo que es pasar por un callejón y encontrarse con todo ese material depositado ahí. Estamos hablando también de intervenir el espacio público, Este espacio público a gran escala y otra vez es generar un desconcierto. Jim Dine es el creador, por así decirlo, de este tipo de instalaciones. Junto con Armand, con otros artistas que acumulaban objetos. La idea de acumular objetos que es típico también de la sociedad de consumo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estamos hablando del dadaísmo, del pop art, esta tarde en Todo tiene un porqué. Ya volvemos. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero cuántas ganas esperamos haberte dejado de que vayas a ver, ¿no? Más obras del dadaísmo y del arte pop. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Santiago. Un placer siempre conversar con ustedes, escucharlos. Paloma, Flor, Maxi, gracias. Nos vemos la próxima. Tendremos más preguntas y más respuestas sobre otros temas porque todo tiene un porqué. Hablamos de La Factory de Andy Warhol y en La Factory también estaba surgiendo una banda en su momento ignorada, pero después fue clave para la historia del rock. Unos jóvenes, Lou Reed y John Cale, bueno, apadrinados por Andy Warhol, lanzaban ese primer disco, Velvet Underground a Nico, el famoso disco de La Banana de ese álbum. Una canción dedicada a Andy Warhol con la voz profunda de Nico. Es All Tomorrow Parties, todas las fiestas de mañana es lo que estás escuchando de fondo. Con eso nos vamos. Chau, muchas gracias. Chau, muchas gracias.